Hace un tiempo un docente universitario y colega me decía no Gerardo, si yo realmente quiero publicar un artículo, pues tiene que ser el artículo y para esto pues tengo que buscar un tema de investigación que sea totalmente innovador, que sea de lo último a último. ¿Eso sucede? ¿Por qué? Porque por veces pensamos descubrir la pólvora, y discúlpame si lo diga así, pero en realidad elaborar un trabajo de investigación no se trata de descubrir lo último a último. Elaborar un trabajo de investigación te conlleva identificar una problemática, una necesidad, y sobre eso pues plantear una propuesta de solución, o encontrar también literatura científica que te sustente toda esa problemática que has identificado. Después de este proceso pues ya vas a tener como resultado el que puedas difundir esta investigación a través de artículos, ya sean para congresos tal vez, una ponencia, un paper, un póster científico, o finalmente un artículo ya original que te conlleva pues el que se publique en una revista Scopus. Dependiendo de esta situación nos llama la atención porque decimos, y a veces nos limita el querer publicar un artículo de un tema totalmente innovador. Te diré que eso es lo que pasaba también por mi mente, ¿no? Hasta que descubrí, y gracias al trabajo en equipo con profesores de otros países, profesores con amplia experiencia, pues me hicieron entender que finalmente tú no necesitas elaborar un trabajo de investigación totalmente innovador. Si es así, pues genial. ¿Pero qué? ¿Qué sucede? Que a veces el querer lograr ese trabajo totalmente innovador te conlleva pues pasar años sobre años y no nunca tener una publicación científica. Y eso es lo que pasaba con ese profesor. Después de unos años le volví a preguntar y todavía no había publicado porque todavía estaba esperando capacitarse y aprender de esa temática o de asistir a formaciones que le permitan tener el conocimiento. Y al final, pues terminaba en lo mismo y era un círculo que no lo dejaba publicar. Lo que quiero decirte con esto es que si tú quieres publicar artículos científicos, empieza a establecer contactos, a trabajar en equipo. Y por eso quiero compartirte la ruta y las herramientas efectivas que te van a permitir a ti lograr con éxito publicar artículos científicos. Y por eso te grabé una masterclass totalmente gratuita. Te voy a dejar el enlace aquí debajo porque vas a poder conocer allí cuáles son esos pasos que te van a conllevar a tener por fin con éxito estas publicaciones que tanto esperas. Así que dale clic en este momento para que puedas ingresar a esta masterclass y te veo adentro. Gracias. Gracias.